Bienvenidos al curso de Fundamentos de People Analytics. Al final de este curso, lograrás entender el valor que pueden aportar los datos de forma estratégica dentro de recursos humanos. Además, identificarás en qué punto del nivel de madurez de la disciplina se encuentra la organización en la cual estás trabajando y finalmente lograrás identificar soluciones para los procesos de recursos humanos que requieran análisis de información. Durante la semana 1 abordarás tres temas, proyectos de People Analytics, equipos de trabajo, roles, procesos y tecnología y gestión del cambio y storytelling. En la semana 2 abordarás dos temas, evaluación de componentes del marco de trabajo para implementar proyectos de People Analytics y actividades de evaluación de cada uno de los componentes del marco de trabajo en una organización. El sistema de evaluación está dado por dos criterios, la evaluación teórica y la evaluación práctica, ambas con una relevancia del 50% para poder aprobar el curso. El criterio de evaluación teórica comprende tu participación en el foro formativo y las dos auto-evaluaciones programadas durante las dos semanas. El criterio de la evaluación práctica comprende la revisión del producto académico que finalmente estarás elaborando con tu equipo asignado. Es importante recalcar que la nota mínima aprobatoria del curso es de 11. Aquí te dejo una pregunta para propiciar de manera activa tu participación en el curso. ¿Cuál crees que es el principal aspecto a considerar en una organización cuando deseamos implementar People Analytics? ¿Cuál crees que es el principal aspecto a considerar en una organización